¡Ay, qué bonita la música! ¡Ay, qué bonito trae el grupero! Ya 20 años aquí con ustedes, gracias al señor Félix Castillo por la invitación y que hoy por hoy somos un gran equipo de trabajo. Y hoy, mi distinguidísimo Camilo, aquí lo tengo a un lado de nosotros. Mi distinguido Camilo, me da gusto saludarte y platicarte que estoy contento de estar contigo. Claro que sí, Julio, igualmente, y buenas ranas, como si quiera, y contentísimo. Estamos aquí en el rancheando, a todo haber una linda tarde. Ya extrañábamos las tardes fuera del set, ¿verdad? Claro que sí, recuerden todos los viernes en vivo a las 3 y media de la tarde. A todo dar, pero estar afuera y en un rancho, sentirnos en pueblo como en la Sierra Sonora, a todo dar, compadre. Y fíjate que estaba platicando de cosas curiosas, ¿no? Pues a la bella bella le gustan los pajarotes, por ejemplo. A la coqueta le gustan los tacototes. Yo te quiero hacer una pregunta a ti, mi distinguido. Y a Félix, los pajaritos, porque en su casa yo he ido varias veces y tiene muchos pajaritos del amor. ¿Ha sido varios pajaritos? Digo, ¿ha sido varias veces a ver sus pajaritos? Muchas veces, le he visto sus pajaritos, señor Félix Castillo. ¿Y cuál es el pajarito que más tiene, más bonito? El amarillito. El amarillito. El amarillito, está muy bonito el plebito ese. Oye, no, pero ya, ellos ya sabemos. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿tú eres, de qué parte eres tú? ¿Dónde naciste? En Hermosillo, Sonora, en Hermosillo, allá por la sierrita. Naranjero, 100%. Naranjero de corazón, no quedamos, pero así es el béisbol, así es la pelota. Pero seguimos siendo rancho, ¿no? Nos gusta andar con botas, divaicito, camisa de cuadro. No, yo lo que te iba a preguntar, ¿no era de béisbol? ¿De qué era, compadre? ¿Qué es lo más bonito que tú me puedes platicar de Hermosillo? De Hermosillo, sus dogos, sus percherones, el Cerro La Campana. Hay muchos lugares donde tienes que ir a visitar, sinceramente. Acabo de estar hace poco ahí compartiendo con la familia. Me la pasé a todar, sinceramente, recordando la infancia. ¿De chiquito qué hacías? Ah, jugaba ahí al bote pateado, en la bicicleta, le poníamos un... ¿En qué colonia vivías? Mariachi, es una colonia muy popular, muy pegadito al Cerro La Campana. ¿El Cerro La Campana cuál es? Es el mirador más famosito, es el cerro que ahora es un mirador ahí en Hermosillo, ¿no? Sí, dicen que todo Hermosillo se mira desde ahí, ¿verdad? Casi todo Hermosillo se ha extendido muchísimo, como Mexicali, pero sí, es muy buena vista. Se han ido modificando poco a poco el Cerro La Campana. Cuenta mi padre, no es una historia de mi viejo, que de niño él se iba caminando, ¿no? Es de la misma colonia del Mariachi, y se iba escalando el cerro, ¿no? Y cuando subía un carro no podía estar bajando el otro, y ahora, ¿no? Ya lo hicieron un poco más cómodo, van a estar subiendo y bajando, y con mucha seguridad, ahí, alumbrado y todo. Sí le ha metido el gobierno de Sonora, sinceramente. Vámonos, ya va pa' Polacas, tú, muchachos. Oye, no, entonces, ¿con qué te quedas de Hermosillo? Ah, con la familia, con las raíces, sinceramente, también le agradezco mucho a Mexicali, el solecito de Mexicali. Adelante, ¿no? Sinceramente, como dicen algunas canciones, Mexicali le da solecitos a todos. ¿Te gusta tener Hermosillo? Ah, claro, ¿no? Hermosillo siempre va a estar. Me gustaría quedarme con una plebe sonorense, pero las cachanillas son muy guapas, las sinaloenses también. ¡Márale! ¡Lo habla el super galán de Tres Rupero! Pero no vino y aquí tenemos al Camilo. ¡Márale! ¡Camilo Torres! Tres Rupero con mi compadre Julio González, y su compadre Camilo Torres. ¡Puro Sonora! ¡Puro Bájale, Forde! Tres Rupero con mi compadre Julio González, y su 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 compadre Julio González.